hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y bueno esto tiene que ver precisamente con el tailandés alexander albon porque alex albon y pierre gasly se intercambian sus autos para la próxima temporada 2020 la fórmula 1 y bueno es por eso que el que alex albon el tailandés fue premiado por red bull por tener una buena mitad de temporada este 2000 este 2019 y bueno y además y además hace volver a gasly con al equipo toro roso y bueno así así fue así queda así quedaría la alineación del equipo red bull y de toro roso como bueno con con max verstappen y alexander albon en red bull y daniel viat y pierre gasly en toro roso respectivamente bueno no sabemos si viat va a seguir en toro roso el próximo año pero bueno con esto me despido adiós camifuera chau